Ahora, ¿quién nos va a tapar la sombrita? Me decía aquí la señorita que anda haciendo el barrido manual en esta calle de Gavino Barreda. Cuatro árboles adultos. ¿Ve usted el tamaño, el grosor del tronco de estos árboles que fueron derribados por un particular? De acuerdo con la Dirección Municipal de Medio Ambiente, sin permiso alguno, de manera indiscriminada, pero además arbitraria. Nos seguimos quedando sin árboles en la ciudad, lamentablemente sin sombra y con altas temperaturas. Los ambientalistas están molestos. Y hacer la aclaración que esta dirección no otorgó permiso alguno para el derribo de estos árboles, que fue un tema arbitrario que se hizo por parte de las personas que andaban ahí en la construcción o parte de los propietarios de ese inmueble. La Dirección Municipal de Medio Ambiente aclaró que no se otorgó permiso para derribar cuatro árboles en las calles de Gavino Barreda y Bruno Martínez el pasado fin de semana. Nosotros nos delindamos en ese sentido, en esa parte, pero también agarramos la responsabilidad que nos toca en el tema de lo que es la sanción, de lo que será la multa, que ya Policía Ambiental ya anda trabajando en eso, ya andan ubicando al propietario, ya andan por ahí haciendo las investigaciones. Y bueno, pues decirte, va a ser una multa por cada uno de los árboles, más la compensación que nos tendrán que dar por cada uno de los árboles derribados, dependiendo de la altura y del grueso del tamaño del árbol. Albino Ponce Barrón, director de la dependencia, informó que se impondrá una multa de cerca de 6.500 pesos por cada árbol derribado, lo que refiere casi 27.000 pesos, además de la reposición de cinco árboles por cada derribado. ¿A quién resulte responsable? La multa ahorita, de acuerdo a la tipificación que ya se tiene en la boleta de Policía Ambiental, son 60 humas por árbol. 6.500, 7.000 pesos por árbol, aproximadamente, ¿sí? Haciendo la conversión. Aseguró que ya se trabaja en la localización de la persona señalada, sin poder definir hasta el momento si se trata de los propietarios del local de Gorditas ubicado justo enfrente de donde fueron derribados los árboles. No obstante, mediante un recibo de agua hoy señalan que la Policía Ambiental se está dando la tarea de encontrar al propietario del inmueble. Ya tenemos ahorita la ubicación en uno de los recibos de los servicios que se prestan a ese inmueble. Ya Policía Ambiental ahorita ya anda haciendo la investigación correspondiente. No creo que se vayan a ir porque está muy céntrica la propiedad y es muy fácil de ubicar sin dejar de seguir pendiente del asunto. Al parecer, si ahí está una obra, están haciendo trabajo. Yo desconozco qué tipo de obra vayan a hacer ahí ellos para efecto de que pueda, pues, a ver, también no les hubiera afectado nada los árboles que tienen ahí enfrente. Muy bien. ¿La situación fue totalmente arbitraria? Fue totalmente arbitraria. Nosotros no generamos ni dimos ningún permiso. Con la edición de Don Antonio en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercadultado.